En el tutorial anterior habíamos visto cómo cargar el proceso de costeo de cada uno de estos productos con sus distintas formas de comercialización y ahora lo que vamos a ver que son las celdas verdes que están hacia la izquierda, que es donde se cargan pocos datos nos calcula el costo directo, la utilidad marginal, el costo de estructura, el costo total para este caso que es un ejemplo, insisto que no se deben tomar estos datos como datos reales solamente están puestos ahí con un fin didáctico lo que hay que cargar es el precio de mercado de cada uno de estos productos y como les decía, el programa tira el costo directo, costo de estructura, costo total y la utilidad neta por cada una de las especies, por el valor unitario, de especies no, de productos el valor unitario y los valores totales que es el precio unitario por la cantidad obtenida de cada uno de los rubros productivos las celdas que aparecen en rojo es porque el costo es superior al precio de venta para este caso, por lo tanto nos indica que esta especie se está comercializando 2,29 pesos por debajo del costo después en las celdas azules nos están mostrando los subtotales por rubro productivo en la otra planilla, la de distribución de costos podemos ver cómo se distribuyen los costos directos agrupados en estos ítems material de propagación, sustrato, contenedores, agroquímicos, fertilizantes otros insumos, mano de obra temporal y los costos de estructura cuál es el total de cada uno de estos componentes del costo y el porcentaje de los costos directos y costos de estructura esta columna de la derecha es una columna indicativa donde nos muestra cuáles son los costos que consumen fondos por lo cual nos tenemos que asegurar este dinero antes de comenzar el ciclo productivo o durante y los costos que no consumen fondos acá vamos a ver cómo se distribuyen los costos los verdes son los directos los rosados son los costos de estructura y cuáles son cada uno de los ítems dentro del costo total el resumen del periodo nos indica para este caso ejemplo acá no hay que cargar nada como ven son todas celdas color celeste que toman los datos de las planillas anteriores el precio por volumen obtenido es el ingreso, el costo directo, el costo de estructura y la utilidad por cada uno de los rubros productivos este ejemplo nos da que las coníferas ustedes vieron que estaba el precio de venta por debajo del costo nos da en rojo y este fue solo que hizo un ejemplo para mostrarle cómo funcionaba pero si vuelvo acá a la planilla de precio, costo, utilidad no le cargué ni siquiera el precio de venta entonces cuando uno le cargue el precio de venta bueno, eso fue un ejemplo automáticamente ese número se modifica como ven, costo directo aparece cero porque no cargamos ningún costo vamos a borrar para no confundir supongamos que este productor no hace cítrico cantidad de plantas acá la borro para no confundirnos solo lo había puesto para un ejemplo pero como ustedes ven ahí me decía coherencia de datos falso porque había cargado un dato mal resumen del periodo ahí vemos cítrico cero y nosotros vamos a ver entonces cómo es la participación de cada rubro en la utilidad neta en este caso esto es lo que representa árboles y arbustos a campo esto es en maceta las coníferas injertadas y las rosas en este caso este gráfico nos indica cuál es la proporción de los costos variables estructura y la utilidad en el ingreso total entonces este rojo es el costo de estructura el azul el costo directo y el verde es la utilidad para este ejemplo que acabamos de ver bueno hasta acá llegamos con este tutorial esto es un programa desarrollado por un equipo que venimos trabajando junto a los viveristas desde hace aproximadamente un año y esperamos en nombre del equipo que el programa sea un programa de utilidad y le pedimos que por favor se contacte con nosotros ante cualquier problema que encuentre o alguna sugerencia porque lo que pretendemos es que esto se vaya construyendo entre todos y entre todos y que su su experiencia de carga y su aporte nos signifique una mejora continua de este modelo de gestión para viveros deseamos que sea de utilidad y seguimos en contacto y ¡Gracias! ¡Gracias!